No hay gente que te entiendes cuando quieras acudir Te pido que tu plan es tu fuerza Me importa lo que soy Que te pides los botones a la fuerza Tu terapia del estrés se nace mal La cosa siempre más secreta que haces Te pido que te gastas en esa fuerza Las rutinas moridas a la paz ¡Pato Marino! ¡Pato Marino! ¡Pato Marino! Yo lo necesito Prefiero mil besos No voy a llegar de la fe interesante Prefiero que este voz se quede mía Yo soy el otro y hay que ir un poco tal Y vives con él pero sin lugar Cuando nos amamos aunque sea su esposa Yo lo necesito Nada es mi rojo Prefiero mil besos Salve el amor No voy a llegar de la fe interesante No voy a llegar de la fe interesante Prefiero que este voz se quede mía Yo soy el otro y hay que ir un poco tal Y vives con él Pero se nota cuando se amamos Cuando se amamos aunque sea su esposa Y vas a sufrir chiquitita ¿Qué tal no? Y los dolidantes van a hacer sufrir Mi amor Y arriba la mujer soy ella Arriba la soltera ¡La señorita! ¡La señorita! ¡La señorita! ¡La señorita! ¡La señorita! ¡La señorita! Y sufrirás Porque para decirme Es canso y motivos Ahora si no hay mucho Tienes que haber perdido No siento que no hay nada Para repetirte Y sufrirás Porque para decirme Es canso y motivos Ahora si no hay mucho Tienes que haber perdido No siento que no hay nada Para repetirte Y ahorita pues Largada en la verdad Si no te sabés Que no podré estar en la muerte Y este es el infiel Más fiel